Me parecen muy relevantes porque son logros importantes que se han alcanzado en estos últimos ocho años, logros que no hubieran sido posibles sin la participación de cada una de las personas que están sentadas esta mañana aquí. Me parecen muy relevantes porque son logros importantes que se han alcanzado en estos últimos ocho años, logros que no hubieran sido posibles sin la participación de cada una de las personas que están sentadas esta mañana aquí.